... ...se nos ha distanciado bastante... ...y si queremos ir a pillarlo tenemos que ganar. La verdad es que se están haciendo muchísimas cosas aquí... ...y yo creo que es un orgullo para Murcia... ...tener una universidad así. Pues estoy muy ilusionado, tengo muchas ganas de... ...de volver a demostrar un poco... ...o volver a mostrar un poco el futbolista que soy. Buruzis, Johannes Buruzis está jugando en un nivel altísimo... ...está metiendo todo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches... ...y bienvenidos un día más a Popular Deportivo Diario. Una jornada en la que nos vuelve a dejar fichajes... ...y también salidas, novedades en la Universidad Católica... ...también en el Cartagena y también la puerta de salida... ...en este caso que se ha vuelto a abrir en el conjunto de Salmerón. Además también una jornada que ha aprovechado el Real Murcia... ...para jugar un amistoso frente a la selección AFE... ...la selección de futbolistas en paro... ...y también hablaremos de baloncesto y de fútbol sala... ...en este caso de Plástico Romero Cartagena... ...que la verdad es que se está reforzando... ...y muy bien para la temporada que viene... ...estar junto con el Pozo y esperemos que... ...Bodegas Carchelo Jumilla en la primera división... ...del Fútbol Sala Nacional. José Oton, muy buenas. Buenas noches. Pasan los días, cada vez queda menos para el cierre de mercado... ...y al final todos los equipos se apuran, apuran, apuran... ...para intentar reforzar y mejorar lo que hay en sus plantillas. Tenemos de todo en la región, ¿no? Tenemos equipos que... ...bueno, tenemos el caso del Jumilla también... ...que está incluso fichando... ...tenemos el caso de Lucán... ...que ha hecho una transformación de la plantilla bastante interesante... ...tenemos el caso del Cartagena que ha hecho ya algún movimiento... ...pero seguramente tiene que haber alguno más... ...y tenemos el caso del Real Murcia que no puede fichar. Que no puede fichar porque tiene los derechos bloqueados... ...y sobre todo por la institución... ...la incertidumbre que vive el club en los despachos. Lo del tema de que la plantilla está mejor como está... ...de que mejor no meter a nadie en la plantilla... ...eso es mi longa... ...al final el Real Murcia no ficha un par de jugadores... ...porque no puede pagarle al Betis de Valladolid... ...150.000 euros que le debe del traspaso de Sergio Escudero... ...con lo cual al final no puede fichar... ...si pudiera fichar... ...ya te digo yo que el Murcia preguntó incluso por Pardo, jugador de la olla. Bueno pues enseguida hablamos de la última hora del Conjunto Granat... ...pero hay que arrancar, hay que empezar... ...bueno pues mostrándole y conociendo... ...a la última adquisición del conjunto de la Universidad Católica de Murcia... ...Club de Fútbol del Conjunto de Salmerón... ...se trata de Julio de Dios... ...un centrocampista de 28 años... ...que procede del Alcoyano... ...bueno un equipo, la verdad es que últimamente... ...de donde se está abasteciendo bastante... ...el equipo universitario... ...con dilatada experiencia en segunda división B... ...ha jugado en muchísimos equipos... ...de la cantera del Barcelona... ...bueno nueve temporadas en la segunda B... ...un futbolista que por experiencia no va a ser. Corte de jugador centrocampista ofensivo... ...que es un poco lo que le faltaba a Lucán... ...al final tiene mucha contención con... ...con César Remón y con Checa... ...tiene incluso a Manolo... ...que también puede ser un jugador que puede actuar en esa posición... ...haciendo eso... ...pero le faltaba quizá un creador ¿no? Jesús Rubio no ha terminado de tomar la batuta del equipo... ...no ha terminado de ser el cerebro que haga... ...del último paso que genera ocasiones de gol... ...y el equipo, yo creo que los jefes del equipo han diagnosticado... ...que no tiene, no es tanto la falta de pegada... ...sino el hecho de que le falta crear ocasiones de gol... ...le falta llegar arriba y cocer... ...más fútbol de centro de campo para arriba ¿no? Defensivamente el equipo está muy bien... ...el menos goleado del grupo... ...el menos goleado de... ...uno de los menos goleados de la categoría... ...el tercer equipo menos goleado de la segunda división B en general. Al final eso está bien... ...el problema, lo único que te falta para ser... ...un gran aspirante... ...incluso ponerte a la altura del Real Murcia que va primero es... ...tener más pegada arriba y más fútbol. Bueno pues un centrocampista más... ...que se une a esa terna que ha comentado ya Otón... ...de César Remón... ...jugador con el que compartió vestuario y terreno de juego en el Alcoyano... ...también está Manolo... ...bueno también Nono... ...un centrocampo más ya tirado a una banda... ...un refuerzo por una plantilla que todavía no está cerrada... ...todavía hay plazo para mover alguna ficha... ...y bueno parece que... ...también es muy probable... ...que ese delantero que está buscando el conjunto... ...de Pedro Reverte... ...esté en casa... ...hablamos de Titi. Puede ser que sí, puede ser que haya alguna incorporación más... ...yo no descartaría hasta el cierre del mercado... ...que por cierto va a ser el lunes... ...al final no va a ser el viernes... ...sino que se ha pospuesto el plazo hasta el lunes... ...no descarto... ...que venga un delantero centro... ...un killer nato ¿no? ...un delantero centro de la categoría... ...pero tú lo que ibas a decir... ...es que Titi... ...que está entrenando con el filial... ...a día de hoy el delantero con el que se va a reforzar... ...la Universidad Católica es Titi... ...que ha estado toda la primera vuelta sin ficha... ...podemos hacer una cuenta muy... ...hacemos una cuenta muy fácil... ...el Lugán tenía 22 fichas... ...han salido 7 jugadores... ...han salido 7... ...incluido... ...pues habría que contar ya... ...no, no, no, 7 han salido 7... ...ah bueno... ...han salido los dos porteros... ...escalona... ...escalona y Luisma... ...han salido... ...Iván Pérez... ...Iván Pérez 3... ...ha salido Antonio Bello... ...4... ...ha salido también... ...Iginio 5... ...Iginio 5... ...ha salido alguien más... ...son 6... ...Bello 6... ...y Bello 7... ...vale... ...y puede salir alguno más... ...son 7, ahora mismo son 7... ...puede salir incluso uno que es fal, ¿no? ...ha venido el portero Biel Riva... ...ha venido también el delantero... ...Alex Rubio... ...Alex Rubio... ...ha venido Julio de Dios... ...Julio de Dios... ...y Josan... ...y Josan 4... ...todavía podría... ...el Lugán incorporar 3 jugadores... ...si no echa a nadie más... ...con lo cual si podría incorporar 3 jugadores... ...a mí me cuadra que... ...aparte de Titi... ...puede venir alguno más, ¿eh? ...sí, pero no es tanto las plazas libres que tengas... ...sino como lo que hay en el mercado... ...tú puedes tener 4 plazas libres... ...pero si no hay en el mercado... ...nada interesante... ...y yo hasta donde sé... ...la búsqueda de Pedro Reverte... ...las opciones... ...se ha hablado de... ...el jugador que se fue al Dandy escocés... ...el hombre de Arturo... ...se habló también de Raico... ...un otro jugador que está en el Nastic... ...pero que no quiere salir... ...se han hablado varios nombres... ...entonces al final... ...si no encuentras nada que te satisfazca... ...que tú consideres que es lo mejor... ...para reforzar tu plantilla... ...no vas a traer por traer... ...y parece que están en ese momento... ...en el que Titi... ...le van a hacer ficha... ...y va a ser el jugador... ...que refuerce la delantera... ...no, si mañana hacen ficha a Titi... ...te aconsejo que no pongas el titular... ...el Lugano cierra la plantilla... ...no, no, no... ...porque independientemente de que venga Titi... ...lo que te estoy diciendo... ...que si el lunes a mediodía aparece... ...Rayko ve que no va a jugar en el Nastico... ...que no tiene ninguna mejor oferta... ...y decide venir aquí... ...al final va a jugar Titi y Rayko... ...o sea, van a estar los dos en la plantilla... ...con lo cual... ...independientemente de que salga Foll o no salga... ...que la intención de Lugano es que salga Foll... ...porque es un jugador que no ha terminado de aportar al equipo... ...lo que seguramente quiere que aporte Julio de Dios... ...Foll va a salir... ...Foll va a ser la próxima salida... ...que va a haber en el conjunto de Salmerón... ...el jugador, bueno, pues no ha terminado de acoplarse... ...no ha terminado de encontrarse a gusto... ...paso por el Cádiz... ...donde rindió muy bien... ...otros equipos también han estado en un... ...el Cádiz rindió muy bien la primera temporada... ...la segunda no tanto... ...donde rindió muy bien... ...luego se fue al Badajoz... ...no, en el Linense la temporada pasada... ...Badajoz, Cádiz, Cádiz y Linense... ...Badajoz, Cádiz, Cádiz y Linense... ...bueno, pues en la temporada pasada en Linense... ...juego 32 partidos, fue titular... ...siete goles... ...pero este año, bueno, por las circunstancias que sean... ...no se ha acoplado... ...y ya te digo que, bueno, pues el rendimiento... ...no ha sido acorde a lo que esperaban... ...dentro del equipo universitario... ...y es el último descarte de Salmero... ...sí, porque al final el esquema yo creo... ...inicial del equipo, como quería jugar Salmero... ...al principio era con Foll en la media punta... ...por eso de hecho el equipo... ...tiene tan pocos delanteros natos... ...porque al final lo que quiere es Foll... ...que sea un media punta llegador... ...el año pasado ha metido siete goles... ...un tipo que pueda llegar y hacer gol... ...y generar ocasiones de gol... ...ese papel no lo ha cumplido... ...incluso ha estado mejor cuando ha jugado... ...en el doble pivote... ...pero a partir del partido del Cádiz... ...el partido del Cádiz juega cuatro minutos nada más... ...es donde desaparece totalmente... ...su última aparición dentro del esquema... ...aunque tuvo un momento... ...después de una eliminatoria de Copa del Rey... ...en la que entró... ...y parecía que volvía a recuperar... ...minutos o protagonismo... ...sin embargo se quedó en un chispazo... ...en un fogonazo... ...y es que no entra ni en las convocatorias... ...bueno, fueron tres partidos seguidos... ...en noviembre jugó tres partidos consecutivos... ...el primero creo fue Villanovense... ...la olla... ...y el Real Murcia... ...el Real Murcia fue el último partido... ...que le juega como titular... ...partiendo desde el inicio... ...y jugando hasta el final... ...jugando los 90 minutos... ...esos tres partidos... ...y luego ya a partir de ahí... ...tiene apariciones en tres partidos consecutivos... ...pero ya cae menor... ...juega 35, 22 minutos... ...no sé qué... ...hasta que juega en el Cádiz... ...el día del Cádiz cuatro minutos... ...que antes del parón por Navidad... ...y a partir de ese momento... ...parece que Salmerón decide... ...que no va a contar más con Foll... ...bueno pues Julio de Dios... ...la cara nueva para la Universidad Católica... ...Foll, el último descarte de Salmerón... ...Titi que parece que van a hacerle ficha... ...y luego... ...bueno pues insistimos en que el plazo... ...apostamos lo que tú quieras... ...no, no, no, no... ...si no es una apuesta... ...yo digo que el plazo sigue abierto... ...el mercado de fichajes... ...sigue abierto... ...y hasta última hora... ...nunca se sabe... ...se puede aparecer algún jugador... ...con el que no cuentas... ...y a última hora se te pone a tiro... ...y oye y como tienes fichas libres... ...lo firmas... ...un fichaje a los chuti y molina... ...que se dice en el argot... ...esperar hasta el final... ...porque puedes pescar alguna cosa... ...luego los equipos se ponen... ...los equipos y los jugadores... ...se desesperan mucho... ...los delanteros... ...creen que van a llegar muchos equipos a por ellos... ...y todavía piensan que de aquí... ...jueves, viernes va a llegar algún equipo... ...y cuando llega el lunes y se ven... ...sin posibilidad de jugar... ...el Lugán les parece un equipo maravilloso... ...todos tenemos en la memoria... ...lo que le pasó a Javi Flores... ...el pasado verano... ...tanto espero, tanto espero, tanto espero... ...que al final se quedó sin equipo... ...por ejemplo... ...yo creo que... ...en los dos últimos días de mercado... ...tres últimos días... ...va a haber algunos chollos... ...y seguramente Lugán podrá pescar uno... ...bueno pues... ...más allá de las caras nuevas... ...y de los jugadores que van a... ...dejar de ser... ...futbolistas de la Universidad Católica... ...hay que pensar en el próximo partido... ...porque esto no para... ...la temporada sigue sumando... ...jornadas... ...sigue avanzando... ...cada vez quedan menos puntos en juego... ...cada vez la gente aprieta más... ...tanto por arriba... ...como por abajo... ...y la Universidad Católica... ...tiene un partido complicado... ...el próximo domingo a las cinco y media... ...en casa frente... ...al Jumilla... ...un partido en el que seguro... ...no va a poder estar Checa... ...ya que vio la doble cartulina amarilla... ...el pasado fin de semana... ...y va a tener que cumplir... ...sanción... ...y imagino que... ...teniendo en cuenta sobre todo... ...los movimientos... ...Cesar, Ramón, Manolo... ...va a ser la pareja en el centro del campo... ...tiene toda la pinta... ...porque Manolo también era un jugador... ...que parecía que estaba desconectado... ...completamente del equipo... ...y al final ha vuelto a tener... ...el minuto de importancia... ...yo creo que ha habido... ...una relación directa entre la ausencia de Foll... ...y el resurgir de Manolo... ...era un jugador que parecía que estaba ahí... ...que no iba a tener minutos... ...que incluso podía salir en el mercado invernal... ...y al final se ha ido ganando la confianza del entrenador... ...bueno es un jugador que ha rendido muy bien... ...que siempre se ha querido quedar en el Ucán... ...el verano pasado... ...una oferta del Racing de Santander... ...y Manolo prefirió quedarse en el Ucán... ...o sea que... ...el final es un jugador que está integrado... ...y está comprometido con el equipo... ...con la universidad... ...y yo creo que es un jugador que... ...que ahora mismo va a dar el mejor rendimiento... ...lo va a dar Manolo de aquí a final de temporada... ...pues precisamente sobre su situación en el club... ...y ciertos rumores... ...que lo situaban fuera... ...del conjunto universitario... ...pues hablaba esta mañana... ...el jugador de Bullas... ...no, yo tranquilo ¿no?... ...a mí del club no me han dicho... ...nada de que me van a... ...a... ...a... ...decharme ni nada... ...y nada, yo pues trabajando día a día... ...cuando me pone a hacerlo lo mejor posible... ...y nada, y... ...y nada, y los nuevos fichajes que han venido bien... ...pues aportar su... ...suranito para intentar estar arriba... ...y nada, y... ...todo bien. ...pues eso hablaba Manolo dejando claro... ...que él solo piensa... ...en universitario, en el UCAM... ...sí, sí, no, es que no... ...es que ya te digo yo que no... ...que no ha querido escuchar ninguna oferta... ...que ha tenido propuestas interesantes para salir... ...a su representante... ...y ha sido fiel al UCAM... ...a su representante... ...empezamos por la del verano pasado... ...que lo llama el Racing de Santander... ...que sigue la eliminatoria... ...lo enamoró en esa eliminatoria frente al Atleti... ...de el UCAM contra el Bilbao Atleti... ...y se queda prendado del rendimiento del jugador... ...que es un jugador que... ...recuerdo que en el partido de vuelta... ...hace un partido espectacular... ...no falla ningún pase... ...hace... ...una actuación brillante... ...el jugador no se quiere ir... ...incluso... ...cuando todavía no sabía el UCAM... ...si iba a contar con él... ...hubo un momento en el que no sabía... ...si se iba a quedar o no se iba a quedar... ...lo llama el Racing de Santander... ...que es un equipo histórico... ...un equipo importante del fútbol español... ...y él no se quiere ir... ...bueno pues ahora en el mercado invierno... ...viendo que no jugaba... ...muchos equipos han llamado a su representante... ...pero es que el representante... ...dice que tajantemente... ...no sale del equipo... ...o sea que... ...es Manolo el que dice que no se va a ningún sitio... ...que no quiere oír nada... ...y sea él el equipo... ...como él bien ha dicho en este corte... ...no le dice nada que se tiene que ir... ...obviamente él encantada de la vida... ...viviendo en Buya... ...y defendiendo la camiseta del UCAM. Pues Manolo fue uno de los jugadores... ...que viajó el pasado fin de semana a Mérida... ...en esa convocatoria... ...y en ese partido... ...donde los universitarios... ...solo sacaron un punto... ...un punto que le sirvía... ...que le sirvía en ese momento... ...para ser segundos en la tabla de clasificación... ...pero un punto... ...que bueno... ...se le quedó un poco corto... ...a la hora de pensar... ...en el primer puesto de la tabla... ...comandado por el Real Murcia... ...y que ganó su encuentro en casa... ...remontando además... ...ese 2-1 frente a la olla Lorca. Bueno, no, no, no... ...bien no... ...porque fuimos a por los tres puntos... ...pero bueno, era un campo... ...un campo difícil... ...el Césped estaba un poco irregular... ...se levantaba mucho... ...fue un partido feo... ...pero bueno, el punto de que hacerlo... ...hay que ganar este fin de semana, ¿no?... ...para hacer bueno ese punto... ...tenemos dos partidos en casa... ...tras dos rivales que a priori... ...hay que ganar y nada... ...y hay que hacer estos seis puntos... ...sabes como sea... ...y más contra rivales... ...que están en la parte baja... ...tenemos que... ...tenemos que salir a ganar, ¿no?... ...tale tanto en casa como fuera, ¿no?... ...porque como te he dicho... ...en Murcia ya se nos ha distanciado bastante... ...y si queremos ir a pillarlo... ...tenemos que ganar. Prohibido fallar y sobre todo en casa... ...además, como ha dicho Manolo... ...tienen dos partidos frente a rivales... ...de la zona de abajo... ...y a priori seis puntos... ...que tendrían que quedarse... ...pues en la casilla... ...del conjunto universitario. Dos partidos en casa, ¿no?... ...además consecutivos, ¿no?... ...bueno, una buena oportunidad para sumar... ...efectivamente... ...vamos a ver cómo llega el Jumilla el domingo... ...que va a llegar... ...con muchas caras nuevas... ...los italianos que acaban de aterrizar... ...bueno, vamos a ver si... ...ese cóctel... ...hay jugadores, por ejemplo... ...como Julien... ...y Manu Torres, que yo sepa... ...que pretendían salir del equipo... ...porque... ...bueno, no les gustaba cómo estaban tratando la situación... ...la llegada de la nueva directiva... ...las intenciones que traía la nueva directiva... ...si le iba a pagar o no le iba a pagar... ...al final a la gente que está desde el principio de temporada... ...que todavía no habían pagado... ...al final, bueno, vamos a ver si... ...si llega un... ...un Jumilla en metamorfosis... ...aprovecha el Ucán y hace un buen partido... ...y gana con Solvencia... ...a un equipo, por cierto, que... ...que debe salir de ahí abajo, como es el Jumilla. Pues, precisamente, sobre el conjunto Jumillano... ...y esa metamorfosis o transformación... ...que va a sufrir o que está sufriendo... ...durante los últimos días... ...ya hasta el cierre del mercado... ...con muchos jugadores italianos que están recalando... ...en las filas del conjunto de Jumilla... ...hay que recordar también que el grupo empresarial... ...que se ha hecho cargo del club también es italiano... ...pero al final, son jugadores italianos... ...no contrastados, como no podía ser de otra manera... ...para venir a un equipo que está en descenso... ...en la segunda división B... ...pero bueno, que vienen de tercera división italiana... ...y bueno, pues, un poco entre comillas... ...o entre paréntesis... ...cómo pueda, bueno, pues, ir toda esta situación... ...que está sucediendo en Jumilla. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Parece que se está reforzando bastante bien... ...son jugadores que yo no los conozco... ...al ser de Italia, pero bueno, seguro que... ...que vendrán a hacerlo bien... ...se me van a aportar... ...aportar un arito de arena y nada... ...y sí, a ver si, por suerte ellos se... ...este domingo pierden, pero se salvan. Sí, la victoria de este fin de semana... ...le ha venido, le ha venido bastante bien... ...para meterse ahí, para salir... ...y ellos vendrán motivados, ¿no? Juegan contra el segundo... ...y vendrán a un campo bonito... ...y nos querrán ganar, pero bueno, nosotros... ...estos dos partidos, como te he dicho... ...tenemos que sacar los seis puntos... ...y queremos seguir peleando por el primer puesto... ...y a eso saldremos. Y es que, parece que no, José... ...pero siete puntos son siete puntos... ...halamos de la distancia con el Real Murcia... ...el equipo de Aira, la verdad es que da poca tregua... ...no están fallando... ...y la Universidad Católica, si quiere apurar... ...las opciones de robarle ese liderato al Real Murcia... ...en lo que resta de temporada... ...no se puede permitir... ...bueno, pues por ejemplo, empatar en campos... ...como el del Mérida. Sí, hay que decir que se han jugado 22 jornadas... ...son 38 en total de la Liga Regular... ...bueno, quedan 16, ¿no? 16 o 17... ...al final el Real Murcia se puede permitir dos o tres tropizos... ...el Lucán, si quiere ser el primero, no... ...bueno, y tiene la oportunidad incluso... ...de recortarle directamente tres puntos... ...porque el Lucán tiene que visitar la nueva condomina... ...al final, el Lucán tiene que poner un poco... ...la velocidad de crucero... ...tiene que intentarse un equipo... ...bueno, más contundente, yo creo la palabra es esa... ...porque genera... ...bueno, ha tenido ocasiones para sentenciar... ...algunos partidos que no han sentenciado... ...o se le escapa alguno por no sentenciarlo... ...y bueno, el que tiene que mejorar un poco sus prestaciones... ...el Real Murcia de momento... ...le está saliendo todo muy bien... ...vamos a ver si hay ciclo de... ...malo de partido... ...si hay lesiones que le puedan perjudicar de verdad... ...se dice que en una temporada tan larga... ...siempre llega un momento malo, un bache... ...a día de hoy... ...el Real Murcia todavía no ha tenido ese bache... ...no quiere decir que lo vaya a tener... ...contabilizamos como bache el principio... ...no, pero un bache es cuando tú estás muy bien... ...y tienes un bache... ...si empiezas mal, eso no es un bache... ...eso es que empezaste mal... ...y luego fuiste para arriba... ...lo que hace el Murcia... ...que también tiene dos semanas contra equipos de la zona de abajo... ...como el Betis B y el Melilla... ...le pasa igual nada más que fuera... ...el Murcia los tiene fuera... ...bueno, yo creo que ahí va a estar un poco la lucha... ...el hecho de que mejore el Lucán... ...y que empeore un poco el Murcia... ...y teniendo en cuenta también que... ...el Lucán por ejemplo tiene un calendario... ...con muchos partidos fuera de casa... ...importante y el Murcia los tiene dentro... ...al final eso puede marcar un poco. Bueno, pues precisamente del conjunto grana vamos a hablar... ...el conjunto de Aira que ha aprovechado la mañana... ...para desplazarse hasta las instalaciones de Pinatar Arena... ...donde ha jugado un amistoso frente a la selección AFE... ...frente a esa selección de jugadores que están en paro... ...dentro de ese equipo AFE... ...bueno pues había nombres tan conocidos como el de Baldo... ...de la cantera del Real Madrid... ...luego jugador de Osasuna muchos años en Primera División... ...y bueno en esa selección AFE también hay exfutbolistas... ...que pasaron... ...exfutbolistas no, perdón... ...futbolistas compasados por la región de Murcia... ...como Super en el Cartagena... ...o como el mismo Toni Moral... ...que también estuvo en el Cartagena y en el Racing... ...dirigidos por Casquero... ...Tito, el exfutbolista... Este fue al que Pepe le pisó la espalda en el Bernabéu... ...¿tú te acuerdas de aquella jugada no? Lo digo porque los maridistas muchas veces no... ...acordáis esas cosas pero... ...¿te acuerdas de aquella no? No, yo no sé, yo me acuerdo... ...también está Tito al frente de la selección AFE... ...y bueno pues un partido en el que han terminado empatando a uno... ...Arturo ha hecho el gol del Real Murcia... ...y lo más interesante... ...que Fran Moreno ha vuelto a los terrenos de juego... ...entre comillas, porque llevaba tiempo fuera por lesión... ...ha jugado 25 minutos y... ...bueno pues no se ha resentido de los problemas físicos... Sí, tenía un problema en el sol... ...yo creo que Fran Moreno iba a reaparecer hace ya por lo menos dos o tres semanas... ...el periodo estimado de baja acababa hace dos o tres semanas... ...pero bueno, tuvo una pequeña recaída... ...que le hizo a ir a tomar precauciones con él... ...sobre todo que no arriesgara porque... ...bueno, incluso con la ausencia de Carlos Álvarez, ¿no? ...no arriesgó Fran Moreno... ...porque es clave, ¿no? ...una plantilla tan corta como la del Murcia... ...si alguien se tira mucho tiempo fuera al final se nota, ¿no? ...la jornada de una o dos... ...bueno, baja de una o dos semanas está bien, ¿no? ...pero mucho más tiempo es peligroso. Hoy hablando con un compañero, con un amigo... ...bromeaba como diciendo, yo no sé hasta qué punto le interesan... ...los amistosos al Real Murcia con la plantilla tan corta que tiene... ...en cualquier partido de estos metes una pierna o te puedes lesionar... ...y sobre todo teniendo en cuenta la dinámica del Real Murcia... ...pero bueno, ahí vemos a Baldo... ...pero al final también le sirve a... ...a Aira para... ...bueno, pues ensayar cosas... ...y poner en práctica... ...pues ciertas tácticas o ciertos movimientos... ...cambios de posiciones que a lo mejor en partidos oficiales no puede hacer, claro. Al final también el Pinal de la Arena es un recinto que... ...que colabora estrechamente con el Real Murcia... ...en el sentido de que juega ahí los partidos pretemporada... ...va a entrenar muchísimas veces... ...a Aira también le interesaba... ...que el equipo entrenase o... ...o se moviera en un campo de césped que estuviera en muy buenas condiciones... ...el estilo. Al final, sí, exjugador del Real Murcia... ...y al final aprovechó... ...bueno, la invitación de Pinal de la Arena para jugar este partido... ...que seguro que habrá sacado conclusiones positivas, ¿no? ...incluso jugadores como Carlos Álvarez... ...que lleva dos semanas parado, ha tenido minutos... ...Issi, que ha estado dos semanas también parado... ...también ha tenido minutos y sí que ya volverá el fin de semana. Sí, 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 ya terminó la sanción y este fin de semana podría estar... Arturo, Arturo, que es un jugador que está jugando minutos residuales... ...o pocos minutos. Que ha jugado y ha metido gol, Arturo. Y luego también para dar minutos a futbolistas de la cantera... ...como el caso de los centrales del... ...de Espinoza, que estamos viendo el avión. ...de Espinoza, los centrales del Imperial. Sí, al final, bueno... ...yo creo que... ...incluso Pumar, que en los últimos partidos no está jugando, ¿no? Bueno, yo creo que también es una forma de tener activos a jugadores que no... ...no pueden jugar minutos porque... ...o no pueden ni siquiera estar en el banquillo porque van 16 a las convocatorias. Bueno, pues ese amistoso que ha jugado el Real Murcia con empate a uno... ...y te hago la misma pregunta que el domingo. José, ¿empezamos a considerar ya que Pumar es el suplente de Ostench? Yo no lo tengo muy claro, no lo tengo muy claro, no lo tengo muy claro. Yo creo que a Aira le ha venido muy bien que Osten esté desde el principio de temporada... ...entrenando muy fuerte. Eso ha hecho que haya subido el rendimiento de Pumar. Osten, yo he hablado con él hoy, por ejemplo, que lo entrevista para mañana para el diario... ...la verdad, él quiere seguir de titular, no tiene ninguna duda. Pero sabe que también Pumar es un jugador importante en la plantilla. Yo creo que jugando con los dos va a tener a los dos muy enchufados. Yo creo que Osten es un jugador más de calidad en los tres últimos partidos. En el primero se le notó que estuvo un poquito más nervioso, pero en el último, en la nueva condominia... ...hizo un muy buen partido, no tuvo ningún error. Yo creo que ahí va a haber competencias sanas y competencias muy duras. Veremos el domingo, a ver... No me atrevo a sentar en el banquillo y definitivamente ya Pumar. A ver, ¿por qué le ha puesto a Aira? Que no el estilo de Aira. Bueno, dependiendo de los jugadores. Fue el estilo el año pasado, pero este año está siendo, digamos... ...porque al final todo decíamos, sobre el lado central titular. ¿Te acuerdas? Sí. Él se lesionó en un entrenamiento, pero cuando se lesionó, sobre el lado era suplente. O sea, me refiero, al final decía Armando, titular indiscutible. ¿Qué pasó? Llegó un momento que no le terminó de convención, lo apartó, se puso Seriguillo, jugó Seriguillo... ...y fue titular indiscutible hasta que se lesionó. Ahora el titular indiscutible parece Armando, pero yo no descarto que Seriguillo... ...en un par de semanas pueda entrar. La verdad es que este año a mí Aira me está sorprendiendo porque está haciendo todo lo que no hizo la temporada pasada. ¿Y el sábado Consejo de Administración? Sí. Consejo de Administración en el que fundamentalmente se va a intentar aprobar la convocatoria de una junta de accionistas. Una junta de accionistas que tendrá lugar en un periodo de dos o tres semanas en la cual se tiene que aprobar una ampliación de capital. Una pieza, un movimiento clave para el futuro del club. ¿Qué pasa? Que lo ideal es que las acciones de San Pérez estén en manos del Consejo para ese momento, para esa ampliación de capital... ...y si no, pues bueno, la figura de un administrador de la herencia de las acciones de San Pérez... ...que pueda presentarse en la junta y votar a favor de la ampliación de capital. Con lo cual, ahí está girando, digamos, la actualidad económica del club pasa por dos fases. La de a corto plazo, en el cual cada vez hay más abonados, ya son casi 1.400 abonados, se están vendiendo palcos... ...hay empresas que van a participar, Caja Murcia, es posible que, digamos, meta dinero también en la camiseta de Real Murcia... ...en la parte de atrás con publicidad. Al final, bueno, el Consejo de Administración se está moviendo bien, aunque quieren unificar un poco la actuación... ...hacia, bueno, crear un plan estratégico para tocar determinadas puertas y sacar dinero de determinados sitios... ...pero al mismo tiempo está el medio plazo que pasa por la ampliación de capital para que entre dinero en el club... ...y para que la propiedad deje de ser de los San Pérez. Y para eso necesitan las acciones de San Pérez o la presencia de un administrador que vota a favor de San Pérez en el capital. Pues otra de las opciones para que entre dinero en las arcas del Real Murcia es sacarle pringue, por decirlo de alguna manera... ...a jugadores con pasado en el Real Murcia o jugadores que siguen siendo del Real Murcia... ...pero hay alguna opción mínima de traspaso y ahí saldría beneficiado el conjunto grana. Hablamos de Quique en Inglaterra, en caso de que su equipo, el medio del grado, ascienda, sería buenísimo para el conjunto grana. Y luego también hablamos del caso de Eddy, que está en el Eibar, cedido por el Real Murcia... ...y donde hay un posible interés del a la vez por hacerse con los servicios del jugador grana. Sí, el caso de Eddy es el siguiente. Al final, el Real Murcia ha cobrado casi 200.000 euros en concepto del traspaso de Eddy. Una parte en dinero y la otra parte en cesiones de jugadores. Acuérdate que Sergio García es un jugador cedido por el Eibar que entra dentro de la operación de Eddy. El Murcia se ahorra para pagar la ficha de 35.000 euros porque se las paga el Eibar. Al final, digamos, es una de las partes del trato. ¿Qué pasa con el futuro de Eddy? Eddy tiene otro año más de contrato con el Murcia. Perdón, y el jugador, obviamente no va a jugar en segunda división B, ni siquiera en segunda. Pero es un jugador que tiene un cartel de primera. Y hay un equipo que está interesado por él, que es el Alavés. Y hay otro equipo que, aunque diga que no es el presidente, el Eibar en un momento determinado se asenta con el representante de Eddy para ver la posibilidad incluso de que Eddy, el Eibar, compre a Eddy al Murcia y se lo ceda al Alavés. Entonces, de aquí al final de temporada, a cambio de un dinero, que sería una parte de lo que le costaría al Eibar Eddy. Y luego, el año que viene, ya vería lo que haría el Eibar con el jugador. Pues sobre esa cuestión de un posible interés del Alavés en Eddy, jugador cedido por el Real Murcia en el Eibar, ha hablado del presidente del conjunto vasco, del conjunto del Eibar, Alejandro Aranzabal, que ha estado esta mañana en la Universidad Católica y decía esto al respecto de ese posible movimiento, ese posible cambio de camiseta. Nosotros normalmente no entramos en especulaciones sobre fichajes, traspasos o cesiones y cuando el club se posiciona y dice algo es porque ya está firmado. En este momento, lo que tenemos en la mesa es que Eddy es un jugador del Real Murcia, que está cedido para el Eibar y nada más. Si algún club de segunda ha mostrado interés, pues con quien tiene que hablar es con el Murcia. Alejandro Aranzabal, que es profesor de la Liga Ucan University, que además está impartiendo esta semana su asignatura de Economic Management, de gestión económica dentro del Master MBA Sport Management en el campus de los Jerónimos. Además, también ha aprovechado la ocasión para presentar ese libro que veíamos, que se titula Otro fútbol es posible, el modelo del Eibar, que además es cierto que es digno de alabar un equipo con el presupuesto que tiene y cómo pasó de segunda división B a primera división prácticamente con los mismos jugadores. La verdad es que ahora mismo está en una categoría en la que cobra más de 30 millones o 30 millones de euros de televisión y creo que tiene un presupuesto de 20. Al final, es un club que es un modelo para todo el mundo, igual que otros clubes que están en segunda división. Y con muchos jugadores que han pasado en el Real Murcia, como por ejemplo Saúl Berjón, el propio Edi o Mauro dos Santos. O Borja Bastón, por ejemplo, el delantero que no le daba... Estuvo cedido por el Atlético de Madrid. Que Eñaki Alonso no le daba bola, o Lillo, que es un lateral que tuvo Clemente a su disposición también cuando cedido en aquel momento por el Valencia. Bueno, el Eibar era un equipo histórico, hace unos años que venía a Murcia y siempre que venía a Murcia acababa perdiendo, que era un equipo de jugadores normalmente vascos, que tenía un fútbol muy primitivo y muy al patadón. Era un equipo que estuvo muchísimos años en segunda edición seguidos, que marcó un récord de años consecutivos en segunda edición. Pero bueno, la última vez subió a segunda edición, de segunda subió a primera, haciendo ganar un fútbol muy bonito. Con un equipo de gente deshecho de otro equipo y al final se asentan primera con un modelo en el cual yo creo que muchos clubes están intentando reflejarse. Pues el presidente del Eibar hablaba un poco comparando el modelo del Eibar y la situación del Real Murcia y cómo, pues siendo a lo mejor equipos que están o que han estado en la segunda división B varias temporadas, a día de hoy el Eibar está en primera y el Real Murcia, por méritos propios en muchos casos, sobre todo en lo económico, está en segunda división B. Si tú coges una serie temporal de 10 años, pues normalmente hay una lógica. Sí es cierto que puntualmente las cosas te pueden salir bien o mal, por suerte, pero a largo plazo yo creo que no. Recuerdo aquel año el Murcia tenía un gran equipo, quedó cuarto clasificado y porque el Barcelona B no computaba, jugó el playoff. Y hombre, yo espero y deseo que el Murcia cuanto antes retorne a las categorías de segunda A y de primera división incluso. Si os sirve de consuelo, yo cuando llego de presidente lo primero que tengo son cuatro años en segunda B, que es realmente un pozo a nivel económico, presupuestos muy bajos, los cuatro años jugando el playoff. Pensar que el Eibar se clasificó tres veces para el playoff, fue eliminado con la decepción que eso puede suponer, con el bajón para la afición y bueno, tuvimos la entereza de perseverar y subimos a la cuarta. Yo creo que fuimos el único equipo en España que jugó cuatro playoffs de segunda B seguidos y al final salió a la cuarta. Entonces, si las cosas no te salen un año en el fútbol, pues hay que perseverar, hay que tener las ideas muy claras de cómo hacer las cosas y ser fiel a tus ideas. Pues esperemos que por el bien del Murcia y de muchos aficionados al conjunto grana, no haya que esperar cuatro temporadas para que ascienda el equipo. El problema del Murcia es que está en una situación agónica, que tiene una deuda brutal y la única forma de medio empezar a salir, independientemente de que pueda venir alguien que ponga mucho dinero, es subiendo a segunda edición. O sea, el Murcia no tiene el tiempo que tiene el Eibar, pero obviamente, ojalá el Murcia pudiera empezar de cero y no tuviera la deuda que tiene, y seguramente podría estar cuatro años en segunda edición B o muchos más. Pero bueno, tendría que volver a nacer el Real Murcia en el sentido de quitarse todos los gastos fijos que tienen, el personal que tiene, al final tendría que volver a empezar un poco y empezar desde cero como pues ese Eibar de segunda edición B. El caso del Murcia creo que es diferente. Pues un modelo a seguir y un modelo ejemplar, el del conjunto del Eibar en lo futbolístico, en primera división, segunda y segunda división B, y también un modelo ejemplar, el que está teniendo durante las últimas temporadas la Universidad Católica relacionada con el mundo del deporte, en ese binomio donde se comparten al mismo tiempo carreras profesionales de deportistas de élite, al mismo que se estudia y se forman de manera académica para el futuro. Así que también hablaba de esta situación y del modelo de la Universidad Católica Alejandro Aranzábal, el presidente del Eibar. Me ha llamado mucho la atención la UCAM, yo no la conocía y desde luego que me llevo una sorpresa muy grata. He visto una universidad moderna, una universidad dinámica, una universidad abierta. Entre mis alumnos tengo gente de 20 nacionalidades, tan dispares como China o Egipto, Ghana, Rusia, Israel. Me ha llamado la atención, la verdad es que se están haciendo muchísimas cosas aquí y yo creo que es un orgullo para Murcia tener una universidad así y que se estén dando los cursos que se están dando en este caso concreto de la mano de la Liga de Fútbol Profesional, yo creo que es algo extraordinario. Pues dos modelos extraordinarios y dos modelos a imitar o a seguir, tanto en lo deportivo como en este caso también el Eibar manejando presupuestos y con ascenso tras ascenso. José, muchísimas gracias. Nos vemos este fin de semana. Este fin de semana, el domingo por la noche a partir de las diez y media. Bueno, ojalá contemos, lo decimos siempre. Mucho de lo que hablar. Ojalá contemos un pleno, podemos decir, contar del equipo murciano porque hay dos que se enfrentan entre ellos. Hay dos derbis. Que gane el mejor en ese caso. Bueno, pues ya veremos qué termina sucediendo. No, hay un derbis. He hecho yo dos. Sí, el Lucán Jumilla. Pero no, no sé por qué pensaba yo que había dos derbis. Volvemos enseguida, en unos segundos, porque todavía tenemos que hablar de muchísimas cosas. Hay que hablar de la olla, de la nueva cara dentro del Cartagena, de baloncesto y de fútbol sala. Seguimos en Popular Deportivo Diario y seguimos analizando la jornada que nos ha dejado otro fichaje. En este caso, en el Cartagena. El fichaje de Carlos Indiano. Futbolista con mucho talento, pero que viene con el hándicap de estar mucho tiempo parado. Once meses. Así que veremos a ver cómo le sale esta operación a Paco Belmonte. El jugador que ha sido presentado esta mañana en la sala de prensa del Cartagonova. Procede del Hércules. Centrocampista de mucha calidad, con mucho talento, pero bueno, al que hay que darle un poco de tiempo para volver a coger ritmo de competición. Que además también ha jugado en el Albacete. Ha jugado en el Cádiz, con el que ha dado auténticas exhibiciones, clases magistrales de cómo se maneja un equipo en el propio Cartagonova. Jugando frente al Cartagena, el conjunto de Tebenet. Por aquel entonces entrenado, o por Pato, también en otra época del conjunto blanquinegro. Sufrió el talento de este jugador. Que bueno, llega para reforzar el centro del campo. Y bueno, pues insisto que es la segunda cara nueva del Cartagena en este mercado invernal. Después del fichaje de Chusevia procedente del Racing de Santander. Carlos Indiano en su presentación, que lo primero que hacía, bueno, pues era comentar lo ilusionado que está de comenzar y de arrancar un nuevo proyecto en el Cartagena. Pues estoy muy ilusionado. Tengo muchas ganas de volver a demostrar un poco, o volver a mostrar un poco el futbolista que soy. Creo que ya he demostrado que soy válido para defender una camiseta como es la del Cartagena. Y nada, tengo muchas ganas de que llegue el domingo. De que el míster, si considera oportuno, pues me dé la oportunidad de jugar o de ir convocado y ayudar al equipo en la medida de lo posible. Y nada, la suerte del Cartagena que vaya ligada a la mía. Carlos Indiano en su presentación, 27 años, y que como hemos comentado al principio, uno de sus principales, o su principal hándicap en esta nueva etapa en el Cartagena, puede ser ese tiempo de inactividad, esos 11 meses en los que ha estado parado por culpa de una lesión en el tobillo. Vengo de una lesión grave que ocurrió el año pasado prácticamente por estas fechas. La duración fue más de la que esperábamos y el proceso de recuperación también se alargó. A partir de ahí, yo ya recuperé totalmente mis molestias. Volví a coger la forma física óptima para ayudar al equipo, pero ahí en Hércules teníamos una plantilla también muy buena. Había mucha competencia en centro del campo y, bueno, pues el míster, al empezar yo un poquito unos escalones por debajo del grupo, debido a esa lesión, pues me ha ido costando entrar en esa dinámica y en esos minutos que quizá iba buscando. Entonces, por ambas partes decidimos buscar una salida, que era lo mejor para todos, y conseguir esos minutos en otro sitio para volver a reencontrarme con el futbolista que creo que soy. Así que por eso, en cuanto hablamos con el club, hablamos con Paco, pues yo creo que nos pusimos de acuerdo para hacerlo lo antes posible. Un jugador muy apetecible, pretendido por varios equipos y que finalmente ha firmado por el Cartagena. Hablaba del porqué, de porqué ha elegido el conjunto de Víctor Fernández para intentar volver a sentirse futbolista. Bueno, pues novias tienes, como tú dices, pero al final tú tienes un hándicap muy importante, que vienes de muchos meses de inactividad. En el fútbol, por desgracia, la gente se olvida muy rápido de las cosas y te toca volver un poco a mostrar el futbolista que eres, como he dicho antes. Entonces, dentro de las opciones que había, vengo de una línea, la verdad, muy importante de clubes históricos que están en esta categoría y, por qué no, pues ha aparecido esta oportunidad de otro club muy, muy importante que creo que no le pertenece a esta categoría y es un escaparate por toda la repercusión social y de afición y todo lo que conlleva defender una camiseta como es esta. Carlos Indiano, que conoce a buena parte de la plantilla del Cartagena y también es consciente de que los resultados no están a la altura de la plantilla y de la calidad que atesora el vestuario blanqui y negro. Me ha dicho, yo ya conocía a los futbolistas que había aquí, la mayoría de ellos. Al final, comparte el vestuario con algunos, con otros te enfrentas. Son ya muchos años en esta categoría y en los diversos grupos, he jugado en todos, así que al final los conocemos y, bueno, sé que hay también competencia en el centro del campo, por desgracia, hay jugadores que ahora no están participando por lesión y, bueno, esto es así. Al final, que haya competencia es buena para el grupo. Hay que dar un salto de calidad porque estamos viendo que con lo que estamos haciendo no nos da para estar en posiciones que quizá todos deseasemos y, bueno, irnos más allá de este domingo, de empezar este domingo a conseguir los tres puntos y más con nuestra gente. Nueve partidos en total ha disputado Carlos Indiano en su paso por el Hércules. La fortuna para el Cartagena, dentro de lo malo y dentro de ese largo periodo de inactividad, es que en las últimas semanas pues sí que ha tenido más protagonismo en el conjunto del Hércules y por ahí puede llegar un poquito más rodado. Y un futbolista que se atrevía, bueno, pues a definirse un poco cómo es dentro de un terreno de juego. Bueno, para eso ya están un poco vosotros, la gente, los aficionados, que son los que más les gusta un poco calificar o definir un futbolista. Pero, bueno, dicho un poco, soy un medio centro, creo que organizador. Me gusta llegar a veces en posiciones así más adelantadas a la frontal del área y probar suerte a veces con disparos de fuera del área. En acciones de balón parado también suelo ejecutarlas si el míster lo considera oportuno. Y, bueno, un poco más de cabeza y eso tampoco me podéis pedir mucho por lo que mido y por la cualidad que tengo y poco más, la verdad. No sé, lo iréis viendo. Espero que a la gente le guste mi juego y pueda ayudar mucho al equipo. Pues un gran refuerzo para el Cartagena siempre y cuando las selecciones lo respeten y pueda demostrar dentro del terreno de juego toda la calidad que atesora en sus botas. Y un Carlos Indiano que va a estar dirigido desde el banquillo por Víctor Fernández. Ayer les contábamos que el entrenador del Cartagena tiene un voto de confianza por parte de la directiva, por parte de Paco Belmonte, propietario del club, por parte de Deseado Flores, presidente, por parte de Manolo Sánchez Breis, manager general, ayer veíamos cómo se reunían dentro del estadio del Cartagonova durante prácticamente dos horas, analizando con Víctor la situación, el ánimo del entrenador, si se ve capaz o no se ve capaz de sacar esta situación adelante. También hablando del mercado invernal, de qué necesita el club, ha llegado Carlos Indiano, todavía está por llegar algún jugador más y también están por salir, dos jugadores van a salir del Cartagena antes de que se cierre el plazo. Pero bueno, la noticia es esa, que Víctor sigue siendo entrenador del Cartagena y así lo expresaba Paco Belmonte cuando salía de la reunión pues prácticamente con toda la directiva y entrenador del Cartagena. Está claro y Víctor lo ha dicho en otras ocasiones, que no estamos contentos con lo que estamos viendo. Nosotros otra vez, tanto Deseado, Manolo como yo, le hemos transmitido que el equipo tiene que dar más de sí puesto que creemos que el nivel de la plantilla debe ser distinto al de ganar seis partidos de 22. Él lo ve exactamente igual, intentar identificar entre todos los errores, porque él nos pregunta mucho acerca de lo que vemos desde arriba y bueno, eso es lo que le hemos transmitido. Tenemos que dar más de sí, tenemos que ver un cambio en el equipo, tenemos que ver ese equipo que planificamos todos en el arranque de temporada y no podemos dar la temporada por terminada. Tenemos que seguir luchando partido a partido, pensar en el Sevilla, intentar ganarlo y que ya ese mensaje de preocupación que tiene tanto el míster como nosotros y que seguro que lo tiene el vestuario, tiene que tener una respuesta en forma de lucha, de entrega, de resultado o como queramos llamarlo. La confirmación de que Víctor va a seguir siendo entrenador del Cartagena no es ni mucho menos un ultimátum, no es o ganas el domingo o vas a ser cesado, pero tampoco hay un tiempo, o mejor dicho, tampoco se han marcado unos plazos o un límite. Víctor tiene crédito en el Cartagena y al final domingo tras domingo va a tener que ir demostrando si es capaz o no de sacar esta situación adelante. No, Víctor y yo lo tenemos claro, si en algún momento nosotros perdemos la confianza en él se lo diremos o si él la pierde en nosotros o cree que nosotros lo hemos perdido en él, vendrá él y nos lo dirá. El lenguaje siempre ha sido el mismo en la victoria, en la derrota o en el empate, simplemente que no somos gente de dejar ni los partidos pasar ni los problemas pasar. Somos gente de mirarnos a la cara, de analizar la situación, de sacar conclusiones y a partir de ahí, si creemos en la persona, y en este caso es así, que él nos transmita que tiene argumentos y fuerzas suficientes como para revertir la situación y poder terminar la temporada de la mejor forma que podamos. Pues Víctor Fernández, ratificado, fichaje nuevo para el entrenador del Cartagena, Carlos Indiano, insistimos de que no va a ser el último, todavía hay algún jugador o algún refuerzo por llegar y también por salir, dos jugadores de la actual plantilla tendrán que dejar sitio a los que llegan. Y dejamos el Cartagena para hablar de otro de los equipos murcianos de la segunda división B, de la Olla Lorca. Y en este caso, pues de su particular dueño del chino, Shugenbao, que ya saben que los concentró el pasado fin de semana para medirse al Real Murcia y la idea del propietario, del dueño de la Olla Lorca, de Shugenbao, es concentrarlo cinco días a la semana el resto de la temporada, tanto se juegue en casa como se juegue fuera de ella. Bueno, ya sabemos que Shugenbao procede de otro fútbol, del fútbol chino, es un poco peculiar, pero al final es su equipo y mira por el bien de la Olla Lorca. Un conjunto que de momento no tiene problemas para mantener la categoría, todo lo contrario, está haciendo una temporada muy buena y esperemos que así siga y que llegue lo más alto posible al final de la misma. Dejamos el fútbol y hablamos ahora de baloncesto, porque este fin de semana comienza la segunda parte de la temporada, la segunda vuelta en la Liga Endesa para el Ucan Murcia. Y una segunda vuelta que empieza con otro plato fuerte, si en la primera parte, si en el estreno liguero, tocó medirse el Unicaja Málaga en casa, en esta segunda pues vamos a recibir al Laura Alcutza, uno de los equipos más en forma de la competición, un equipo que está pues actuando y haciendo un gran baloncesto, tanto en la competición doméstica como en la Euroliga, y un equipo que va a venir a ganar sí o sí. Las miradas de la plantilla de Luka Murcia puestas en el juego interior, en Lysuk, ya saben que con la salida de Augusto Lima, pues se han quedado dos cincos, Lysuk y Faberani. Lysuk, el ucraniano, lleva fuera dos semanas, con unos problemas en el gemelo. Si miramos los plazos, este próximo domingo no debería de estar, pero el cuerpo médico, los recuperadores, el fisio del conjunto murciano están trabajando para forzar y para intentar que llegue a ese partido del domingo a las dos y media en el Palacio de los Deportes, frente al Laura Alcutza, donde se va a tener que ver las caras dentro de la pintura con Giannis Burushis, el jugador griego, el ex del Real Madrid, y que está siendo una de las grandes sensaciones en la Liga Endesa, en lo que va hasta el momento con cinco MVPs en solo la primera vuelta. Además del Lysuk, los otros jugadores en el juego interior, como Antelo, como Arteaga, como Radovic, van a tener que ayudar para parar al pívot griego del conjunto vitoriano. Precisamente con Nemanja Radovic, con el Montenegrino, que atraviesa un gran momento de forma, está siendo de los mejores durante los últimos tres partidos del conjunto universitario. Además, viene de no fallar ningún tiro en la visita a Canarias, haciendo 4 de 4 en el tiro de 2 y 3 de 3 en el tiro de 3. Así que Radovic ha vuelto. Con el Montenegrino estábamos esta mañana y le preguntábamos por la vuelta al Palacio de los Deportes, donde se está encontrando mejor, donde está jugando mejor, y sobre todo donde están ganando esta temporada los chicos de Fotis Katsikaris. Sí, sí, puedo decir que en los últimos tres partidos jugamos mucho mejor. Dos en casa y contra Tenerife empezamos muy bien en principio, pero teníamos un tercer encuentro muy malo. Pero creo que en los últimos partidos jugamos mucho mejor, y ahora en domingo contra el Boralpucha. Es un equipo muy intenso, que están corriendo muchísimo, están corriendo el mejor en Europa, seguro, y tenemos que correr bien y intentar controlar su ritmo. Como casi todos los equipos que disputan competición europea, el Laura Alcuzza, que va a tener partido de Euroliga el viernes, y siempre hacemos la misma pregunta, si esa fatiga, si ese cansancio, si acumular dos partidos en una misma semana, le puede pasar factura al conjunto vitoriano. Yo creo que ellos son acostumbrados para jugar Euroliga y para jugar Liga Endesa. Creo que puede ser un poco cansados, pero no mucho. Y hemos hablado mucho de Yanis Burusis, del pivot griego del conjunto del Laura Alcuzza, pero no es la única amenaza que tiene el conjunto vitoriano dentro de una plantilla larga y de mucha calidad. Burusis. Yanis Burusis está jugando en un nivel altísimo, está metiendo todo, rebote, con mucha intensa. Creo que él es el más importante de este equipo. También los cuatro son muy buenos, Toni Keschengela y Kim Tillich, que estaban jugando aquí, tenemos que controlar ellos. Pues hablaba Nemanja Radovich en una semana marcada todavía por la salida de Augusto Lima, el jugador brasileño, el pivot ex de Lucas Murcia, actualmente ya en la plantilla del Real Madrid y buen amigo y buen compañero también de Nemanja Radovich. Primero, como persona, nos vamos a echar mucho de menos en vestuario, en pista, en todos lados, porque es una persona muy buena, con mucha carisma y mucho de todos. Y en pista tenemos que intentar sustituirlo entre nosotros. Tenemos que trabajar más duro, lo vamos a echar en defensa y tenemos que cambiar unas cosas para no lo echamos tantos. Bueno, pues con la ausencia de Lima va a tocar arrimar el hombro y sumar todos un poquito más para no echar de menos al jugador brasileño que tanto nos ha dado durante las últimas dos temporadas y media en el UCAM Murcia. Dejamos el baloncesto y hablamos de fútbol sala, porque ya saben que en la primera división hay parón por la disputa del europeo. El Pozo Murcia, que tiene infinidad de internacionales, que sigue con lo justo en casa. Además, la directiva del conjunto charcutero está sopesando la opción de reforzar al equipo. Los dos jugadores un poco señalados para salir, para abandonar el conjunto del Pozo Murcia serían dos canteranos, Juan P y Lolo, por ese orden, pero siempre y cuando encuentren en el mercado algo que venga a mejorar y algo que ayude al Pozo a ser más regular en la segunda parte de la temporada, una segunda parte donde van a estar en juego los títulos, todos. El título de Liga, el título de Copa del Rey, donde el Pozo tiene pie y medio en la final y también el título de la Copa de España. Además de la primera división del fútbol sala, hay que hablar también de la segunda división donde tenemos dos equipos de la región de Murcia, el filial del Pozo, que como siempre está haciendo una temporada para quitarse el sombrero, y luego Plásticos Romero Cartagena, que tiene pinta, todo apunta, que esta temporada sí puede ser la del ascenso del conjunto cartagenero a la primera división del fútbol sala nacional. Para ello, el conjunto de Juan Carlos Guillamón sigue trabajando y sigue reforzando una plantilla que de por sí era buena, pero después de los últimos fichajes del de la semana pasada con Chico para la portería y del que han presentado hoy, de Víctor López, para el puesto de cierre, bueno, pues la verdad es que tiene una plantilla casi, casi, que podríamos decir de primera división. Víctor López procede de Zaragoza, un cierre, bueno, pues un cierre que además tiene mucha experiencia, ya no solo en la primera división en equipos como Torrejón o Benicarlo o como Vurela, sino también en otras competiciones, en otros países, donde estuvo en el Cagliar italiano de la Serie A. Y un Víctor López que tiene claro, nada más llegar a Cartagena, que el objetivo no es otro que la temporada que viene estar con los mejores. Agradecer al Presi, a Roberto y a toda la gente que ha hecho que esto sea posible, que esté aquí y, bueno, pues esperar que los resultados nos acompañen y que vuelva este equipo a estar en primera, que siempre ha sido una de las aficiones y de los pabellones que más ha sido un referente y ha gustado jugar siempre por el ambiente que aquí había y esperemos que este año se pueda cumplir y el año que viene podamos estar en primera. Víctor, que también explicaba el porqué de su llegada al Plásticos en Romero, dejando un equipo de primera división como Zaragoza y firmando por uno de segunda, pero casi casi de primera, ojalá que así sea, como es el conjunto de Plásticos Romero. Bueno, si te cuento un poco, en DELIN se me comunica el entrenador que no va a contar conmigo y surge esta posibilidad, negociamos, hablamos y al final pues todo ha llegado a buen puerto y hemos podido realizarlo. En Zaragoza las cosas estaban claras y esta era una oportunidad que no podía desaprovechar en ese sentido. Un sitio puntero de toda la vida, con las posibilidades de ascender más que probables, pues había poco que pensar y el interés que ha puesto el club en que viniera. Un cierre internacional con las categorías inferiores de la selección española y que se define esta mañana un poco qué pueden esperar o qué puede esperar de él la afición de la bombonera. Bueno, pues yo soy un cierre, también he jugado alguna vez de ala, por ejemplo, en el Carlos Juanlu me utilizaba de ala y con llegada, pero lo que suelo aportar es bastante trabajo, intensidad defensiva y en ataque, pues llegada. No suelo ser un goleador, pero en segundas jugadas y en todas estas cosas sí suelo llegar. Y un jugador de equipo, principalmente un jugador de equipo. Bueno, pues otro jugador de lujo para una plantilla en la que está Chico, que también ha dejado la primera división, el Elche, para jugar en segunda división. Raúl, el portero criado en la cantera del Pozo, además de Enrique, que fue capitán del filial Charcutero y ahora también en Cartagena. Jesús, que la temporada pasada estuvo en primera división y que también tiene pasado en la cantera del Pozo Murcia y el capitán Javi Matías, incombustible. No se van a decir los años porque la verdad es que es un chaval. Cada fin de semana demostrándolo en la pista y tirando de un equipo que va camino de la temporada que viene darnos muchas alegrías en la primera división del Fútbol Sala Nacional. Y por último, un apunte de ciclismo porque se ha confirmado que Alejandro Valverde va a estar con el Movistar como jefe de filas en la próxima edición de la Vuelta a Murcia y siempre, bueno, pues es una alegría tener a uno de nuestros deportistas más internacionales en una carrera que siga aguantando la crisis y lo importante es que siga figurando en el calendario internacional y cuando vengan tiempos mejores pues intentar que en vez de un día sea dos, tres o una semana como llegó a ser la Ronda Murciana. Nosotros lo dejamos aquí. Mañana volvemos con más deporte a partir de las 9 de la noche en esta casa y en Popular Deportivo Diario. Adiós y gracias.